Me dijiste, yo te quiero Y la noche fue testigo de nuestra pasión Caminamos sobre el fuego Pero nadie, nadie pudo amarte como yo Amor no vuelva, amor a darme Amor excusas tontas para amarte Porque no puedo, puedo imaginar Tan solo un día sin saber en dónde hallarte Cada vez que tú te pierdes yo me vuelvo un ocho Y no puedo hacer las cosas más sencillas Cada vez que tú te vas los días se me vuelven largos Y las noches pensadirás Y solamente vivo del recuerdo cuando tú Me dijiste, yo te quiero Y la noche fue testigo de nuestra pasión Caminamos sobre el fuego Pero nadie, nadie pudo amarte como yo 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 Amarte como yo